Italia ha prohibido el chat GPT, Italia ha prohibido el chat GPT, Francia lo está estudiando, Alemania lo está estudiando, en el caso de Italia han ido por el tema de la protección de datos, porque aunque no está conectado a internet, sí que está conectado a los servidores de la empresa y una forma que tiene de aprender, no tan solo es lo que ya ha aprendido hasta 2021, sino también de las conversaciones del momento, del día a día, que no van a internet general, pero van a los servidores de una empresa privada y esto para Italia está yendo contra la privacidad de las personas que pueden estar preguntando aquí, oye, me quiero suicidar, hay gente que ha hablado de estos temas, o me ha engañado mi pareja, qué hacer, y esto, bueno, es una cosa que de momento han parado por sobre todo el tema de protección de datos, España lo está estudiando, yo espero que no lo hagan, de verdad, porque creo que es una putada, porque es algo muy útil, ¿tú lo prohibirías, Leo? ¿Pondrías un parón? ¿Prohibir? Es como un parón. No, yo creo que sí, eso no me parece mal, poner un parón de ver, de analizar, nunca está mal, un parón para luego retomar, o sea, está bien, yo preferiría eso y que avanzase más lento que de repente verte con el problemón encima y que ya no hay marcha atrás, o sea, no creo que sea negativo parar y analizar todos los escenarios, las consecuencias que pueda tener, no me parece mal. Bueno, hace poco, es que han habido muchas noticias con el tema de las inteligencias artificiales y hubo una carta de Elon Musk y mil expertos en inteligencia artificial que pedían el parón de desarrollo del chat GPT, al menos de cara al público, pero también de cara privada, de medio año, de parar y analizar lo que puede pasar con eso. Eso no está mal, eso está, eso es. Pero jode, cuando tienes algo goloso que te digan ahora espera medio año, ¿eh? Ya. Tú querías, papá, tú. Bueno, no, pero si. Tú lo ves útil o no. Si tantos países. Papá, ¿tú lo ves útil para empezar? Bueno, yo como estas cosas ya no me gustan, o sea, yo creo que. Pero podéis ponerle, ¿dónde hay abuelas? Sí, sí, pero. La juanilla me mata. Es decir, que ya llega un momento que, no sé cómo decirte, te hacen casi perder la identidad ya, o sea, te dan ahí mascado y hecho y... Claro, para los jóvenes. Ni casi que pensar, ¿eh? O sea, yo, yo a mí no me gustan. No, no, es verdad. Y la gente que va al cole. Tío, hazme, o sea... Lo están utilizando esto muchísimo, muchísimo en universidades. Claro. Para ayudar en los trabajos. Tengo un amigo que es programador y me ha dicho que, bueno, varios, que cosas que tardan días en tener que pensar. Esto te lo hace en unos minutos. Y es cierto que tú, yo, por ejemplo, yo no sabría cómo arreglarlo. Sé que es verdad que hace algunos fallos, pero que tú mismo le puedes pedir, oye, mira, que esto no es así, házmelo de esta manera. Y que han hecho un trabajo, a lo mejor, de cuatro días, en dos horas y media. Le he pedido una cosa a Papa. Haz un poema con Papa Giorgio, chalao, dientes, queridos internautas y naor. En el reino de Papa Giorgio, un hombre de risa y chalao, con sus dientes de oro y misterio, a los queridos internautas encantados. En un mundo donde reina naor, las ideas fluyen sin cesar. Papa Giorgio, el gran mentor, a los internautas les enseña a soñar. Chalao y valiente, como un caballero, con dientes brillantes cual lucero. En la red con noble misión, comparte sabiduría e inspiración. Queridos internautas, atentos a su voz, un legado de magia, sabiduría y solaz, con el corazón lleno de amor, naor y Papa Giorgio, unidos en un lazo. Bueno, esta rima... Esta rima... Esta rima... Está aquí, chat. Ha colado ya. Naor, naor, eh, cuidado, eh. ¿Tú lo pararías? Yo creo que sí. Estudiarlo, como ahora comentaba también Leo, yo creo que haría un parón. Estudiarlo bien y después, si es factible tirarlo delante, pues que lo hagan, ¿no? Pero cuando hay gente que ya, incluso que han estado en la empresa y no sé, a lo mejor puede ser por venganza, eh, tampoco lo sé. A ver, a mí lo de ahí lo más... Ya están en contra. Siendo como es, me suena más a... Me cago en la madre que me parió, que me fui de aquí. Rabioso, igual que tal, Jessy. Otros no, eh. Seguramente otros que han firmado este documento lo piensan de verdad. Pero sí que lo más... Que es un tío que va pa'lante con todo. Ahora me viene aquí con Remilcos. Sí. ¿No? Yo no sé si lo harán. No sé si lo harán. No sé si lo harán. En España dices... Claro, la historia es que... O sea, uno se ha... Hace como dos semanas la carta esta, de mil expertos. Ahora lo de Italia. Pero claro, hace unos días ya anunciaron chat GPT-5. Y Sam Altman, que es el CEO de OpenIA, hizo un tuit en el que dijo, se está bien en el centro del huracán, o en el ojo del huracán. Lo que implica que... No le stop... No one will stop. Pa'lante. Sí, sí. Pa'lante. Yo estoy un poco dividido. Porque por una parte, coño, me mola. Y es muy útil. Es que es útil de verdad, joder. Por otra, hombre, pues que a ver, que se mire bien tema de datos y todo. Pero a mí esto y tal, me parece que han cogido lo que han podido para pararlo. ¿Y no crees que parándolo no se va a parar de verdad? O sea, parándolo va a haber gente que lo siga utilizando. No, claro, se habla de chat GPT. Porque hay muchas empresas con otro tipo de inteligencias artificiales. Hay mucho debate también en el arte. Por ejemplo, ayer estaba viendo una noticia que decía que no la he puesto porque ya son muchas cosas de IA. Pero bueno, esta la metemos dentro de aquí. Básicamente lo que se estaba preguntando a nivel legal es ¿a quién pertenece una obra artística creada por una inteligencia artificial? Porque ahora yo puedo ir a alguna de estas como Dalí o de estas Mid Journey que tú le puedes pedir. Oye, mira, hazme un cuadro de Papá Giorgio y a lo mejor le puedo pasar una foto tuya que sea de estilo post-impresionista. Que se parezca un poco a papá, 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 y hazme cinco versiones. Y me hace cinco versiones espectaculares. Cuadros de verdad que parecen de artistas. ¿Esto de quién es? De los creadores de Mid Journey. Mío, porque he dado la idea. Compartido, ¿no? ¿De quién? Ahora mismo es ilegal. Pero yo creo que de los dos. No hay regulación. Es la combinación de ingredientes del que da la inspiración y el que los mezcla. Pues esto es otro problema. Sí, pero ver eso como que dicen del copyright o lo que sea, ¿quién lo tiene? Aunque se lo piensas. Ah, no, y otra cosa. Y otra cosa. Dilo. Por ejemplo, se están empezando a hacer guiones con ChatGPT. Ya, ya. Tú puedes decirle ahora, mira, hazme una escena, hazme un cortometraje, una escena, mira, va de esto, papá, papá, protagonistas, papá, papá. Hazme la escena, por favor. Y yo creo que tengo que decir que lo ha hecho el ChatGPT, soy un guionista, claro. Digo, mira, mira qué idea más buena tengo. Con los cuadros pasa lo mismo. Son ya casi imposibles distinguir de una ilustración real. Además que es imposible demostrarlo exacto porque añadir una mínima sutileza te cambia ya la historia y ya puedes... Es fácil antebar.